La Estrategia Nacional CR Digital es el resultado de la Comisión de Articulación de los Programas de Acceso y Servicio Universal con Solidaridad, coordinada por el Viceministerio de Telecomunicaciones bajo el liderazgo del Consejo Presidencial Social. Los programas de CR Digital se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y serán ejecutados con recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones y las contrapartidas de las instituciones involucradas. CR Digital se estructura en cinco programas. Comunidades Conectadas, con una partida de 168 millones de dólares, se dotará de acceso a Servicio Fijo de Voz e Internet, a Centros Públicos de Salud y Educativos, Centros Comunitarios Inteligentes y Censinay. 184 distritos ubicados en todo el territorio nacional serán impactados de forma paulatina hasta el 2017. Hogares Conectados ofrecerá equipamiento y acceso a Internet mediante un subsidio que beneficiará a más de 140.000 hogares en pobreza y pobreza extrema. Para seguir la ruta de puente al desarrollo, 100 millones de dólares serán destinados para atender de manera integral a esta población durante el periodo 2016-2018. 40.000 dispositivos equiparán a centros públicos encargados de albergar a poblaciones con discapacidad, niñez y juventud, adultos mayores, indígenas, jefas de hogar, microempresarios y microempresarias, con el objetivo de fomentar el uso y el aprovechamiento de los servicios de conectividad. Centros públicos equipados contará con un presupuesto de 20 millones de dólares. Para seguir tejiendo desarrollo en las comunidades, 10 millones de dólares ejecutados al 2017 conectarán 240 puntos de acceso público a Internet de forma gratuita. Red de banda ancha solidaria orientada a centros de prestación de servicios públicos, con necesidad de conectividad superior para mejorar la calidad de sus servicios, velar por una constante alfabetización digital, capacitación y emprendimiento de los habitantes, es parte de la agenda de solidaridad digital. De esta manera, todos podemos aprovechar los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento para encontrar en las tecnologías digitales respuestas a nuestras legítimas aspiraciones de crecimiento, superación y bienestar, tanto individual como colectivo. Hace un cuarto de siglo era imposible pensar que el Internet y la convergencia tecnológica serían las herramientas del desarrollo más importantes de principio del siglo XXI. El Consejo Presidencial Social y el Viceministerio de Telecomunicaciones han asumido el reto de heredar a todas y todos, sin distinción alguna, un país conectado e inclusivo.